Al parecer, tú me querías demasiado Eras feliz a mi lado y bendecías mi querer Al parecer, eso no fue suficiente Besaban más que el presente, los fantasmas del ayer Al parecer, tu amigo el desespero Has sido un buen consejero y tú no pudiste creer Que yo te amaba, que mi vida sin ti no era nada Mi pasado muy lejos quedaba viéndote aparecer Y hoy que te amo, me abandonas, te vas de mi lado Simplemente quedé enamorado y tú dejándome querer Al parecer, me llevas en tu piel Al parecer, no me olvidas, yo lo sé Parece que eres feliz a su lado Pero tu mano ha temblado ayer que yo te saludé Al parecer, ya tú me habías olvidado Creo que te has equivocado apresurándote esta vez Al parecer, al parecer, tu amigo el desespero Pues por favor, por favor, por favor, por favor, si tú no pudiste creer Que yo te amaba, que mi vida sin ti no era nada Mi pasado muy lejos quedaba viéndote aparecer Y hoy que te he amado, me abandonas, te vas de mi lado Simplemente quedé enamorado y tú dejándome querer Al parecer, tu cariño de papel Se ha manchado con la tinta del engaño Y me ha quitado a mí las ganas de volver Al parecer Al parecer Al parecer Ya te olvidé Al parecer Así es Ya te olvidé Al parecer Ya te olvidé Al parecer Al parecer Al parecer Yo me quería decir